¡Sentimiento por el Diablo! Muy, pero muy complicado. De verdad es que no es un análisis fácil el que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a intentar, por supuesto, hacer algo interesante. Veo que estoy dropeando frames, entonces no se preocupen ahorita de este tema de mi conexión, pero bueno, evidentemente sí se alcanza a escuchar o a ver lo que queremos platicar acá. Así es que si está muy mal de plano, mejor lo tiramos, pero no creo que esté tan mal como para tirarlo. Según lo que estoy viendo aquí en el monitor, está más o menos decente, seguramente se va a estar saltando un poco la imagen, pero la parte del audio creo yo que debería de estar bien. Así es que tenemos que platicar muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Antes que otra cosa, ya ayudenme, ya lo saben, ayudenme a compartir la transmisión para que le llegue a toda la banda esta información que estamos platicando acerca del Club Deportivo Toluca. Está muy feo mi internet, no sé qué está pasando, ya estaba bien. Dicen que el audio sí está bien, no está tan mal. Ok, vamos a darle y de todas formas lo voy a subir, ya saben, lo edito, lo corto y lo subo en unos minutos, ¿no? Una vez que acabe esto. A ver, es que está bien interesante el partido. Es muy difícil hacer el análisis que voy a hacer el día de hoy, de verdad. Creo que va a ser una de las cosas más complicadas que me ha tocado hacer en cuanto a análisis se refiere, porque a muchas personas no les va a gustar lo que voy a platicar hoy. O sea, de verdad va a haber muchas a las que no, va a haber algunas otras a las que sí y, bueno, va a haber ahí cosas interesantes. A ver, de entrada vamos a hablar de lo que ya habíamos dicho, ¿no? Toluca llega, recibe al Mazatlán en la cancha del Nemesio 10 en un partido como ya lo estoy platicando, en un partido ríspido, un partido complicado, un partido que... Que pues al final del día se antojaba para que Toluca fuera a ganar cómodamente, cómodamente, esa es la palabra. Y Toluca, lejos de ganar cómodamente, pues termina, pues no solo no ganando, sino empatando después de tener la ventaja en dos ocasiones. Eso definitivamente sí es un tema que debemos poner mucha, pero mucha atención, ¿va? Partiendo de eso, partiendo justamente de este tema de poner atención, de cómo ya Toluca había tenido el balón, cómo estaba trabajando a mi punto de vista de forma adecuada. En el primer tiempo, claro, no puedo generalizar que fue todo el partido, pero en el primer tiempo a mi punto de vista sí. Partiendo de eso, pues evidentemente toca voltear a ver justamente el punto de las desatenciones puntuales. Nuevamente, accidentes si lo quieren ver así, desatenciones y cosas muy, pero muy complicadas. A ver, Toluca termina cayendo en dos ocasiones, solamente tuvo dos disparos a puerta, dos disparos a puerta Mazatlán, los cuales entraron los dos. Eso por supuesto te habla de una desatención. Y más cuando uno de esas jugadas fue a balón parado, ¿sale? Eso lo quiero dejar clarísimo, pero totalmente claro que no quiero que de verdad quede alguna duda para nadie, porque de ahí va a partir todo el posible análisis que podamos hacer aquí. Todo. Fue justamente a balón parado. Hubo cosas interesantes que modificaron, modificaron el accionar del equipo y por supuesto también hubo prácticas que, digo, a mí no me encantan tanto, ¿no? Como el tema de andar, ¿cómo decirlo? De volver a caminar en el campo, esa es la palabra. Yo vi un Toluca, sí, la verdad, un poco displicente. Hay que ser serios. Sí lo vi displicente, no lo vi con tanta imaginación, no lo vi con tanta iniciativa de juego como lo debió haber hecho. Yo no sé, como lo dicen algunos, que Toluca sigue sacudido por las cachetadas ante Cruz Azul. Yo creo que no. Yo creo que más que eso, se vieron cosas que de verdad no se tuvo contundencia. Les voy a compartir en estos momentos las estadísticas, las voy a poner en pantalla, por supuesto que se las voy a leer. Ya saben que aquí hacemos eso. Voy a leer las estadísticas y creo que van a entender un poco de lo que estoy diciendo. Ahí tienen las estadísticas en pantalla, ya las tienen ahorita. Toluca tuvo el 67% de posición de balón por un 33% de Mazatlán. Desde ahí partimos y continuamos. Los tiros a puerta, 11 por parte del Toluca, 6 por parte de Mazatlán. De los 11 del Toluca, 4 iban en puerta. Es por supuesto un porcentaje menor a lo que habíamos visto en partidos anteriores. Sí es un porcentaje menor y por supuesto que se tiene que comentar. No solamente es no decirlo. Sí lo tenemos que comentar. Los tiros fuera de puerta fueron 2. Es decir, ahí llevamos 6. Y tiros bloqueados fueron 5. Ahora, ya ahorita ya analizamos este tema de estadísticas en cuanto a tiros. Las grandes oportunidades. Toluca solamente tuvo 2. Toluca solamente tuvo 2 grandes oportunidades. La cual una no la concretó. La otra pues por supuesto entró. Y Mazatlán solamente tuvo 1. Tiros de esquina. Toluca tuvo 9. Mazatlán solamente tuvo 3. Fueras de lugar. Toluca tuvo 3. Mazatlán tuvo 1. Fouls o faltas, perdón. 15 de Mazatlán. 12 del Toluca. Tarjetas amarillas. 2 de Mazatlán. 1 del Toluca. Ya dije el tema de las grandes oportunidades. Ya lo comentamos. Y si nos vamos un poquito más abajo. Déjenme ver donde estamos. Justo es aquí. En los pases. Si se dan cuenta Toluca acertó el 86% de los pases. 64% de dribles, etc. Ya por ahí ya mucha gente va a decir. Bueno y esta estadística de que nos sirve. Es que cuando volteas a ver toda esta estadística. Te das cuenta que Toluca tampoco jugó tan mal. Tan, ojo. Tan mal. Como mucha gente lo quiere hacer ver. Cuando volteas a ver estas estadísticas. Que acabo de comentarles. Y que lo acaban de ver ustedes. De verdad te das cuenta que Toluca. No tuvo ese pésimo partido. Que están diciendo muchos. No tuvo esa pifia de partido. Esa displicencia. Bueno la displicencia a mi punto de vista sí. Pero tampoco fue muy pésimo. El accionar del Toluca. O sea. Eso es lo que quiero dejar muy claro. Con este. Con este. Con este análisis que estoy intentando hacer. Y que por supuesto se me está haciendo muy complicado. ¿Por qué se me hace muy complicado? Porque Toluca tenía que ganar este partido. Tenía que ganar este partido por muchas aristas. Tenía que ganar el partido por supuesto por tema porcentual. Que ya sabemos. El tema porcentual que tenemos hoy. El problemón que tenemos hoy. De tema porcentual. Ese es el primero. Toluca tenía que ganar en segundo lugar. Porque este equipo es justamente un rival directo al descenso. Entonces son puntos que no se tuvieron que sumar para la tabla porcentual. Y esa parte por supuesto que sí hace que cambiemos. Y Toluca tenía que ganar este partido justo para que no tuvieran este linchamiento mediático y social. Que está teniendo hoy en día el club. Y a las pruebas me remito. Pero en cuatro días. En cuatro días. Estoy hablando sábado, domingo, lunes y martes. En cuatro días. Así se los digo. Toluca pasó para muchos aficionados. De ser un equipo favorito al título. A ser uno de los peores equipos de la Liga MX del torneo actual. O sea, ese es el punto. En cuatro días, ¿eh? Había gente aquí. Había gente aquí. Insisto. Había gente aquí en los lives. Que me decía. ¿Qué necesita el Toluca para que tú Héctor lo consideres un candidato al título serio? Yo ya les decía. Tiene que ganar la Cruz Azul. Tiene que ganar la América. Tiene que ganarle a Santos. A Monterrey. Tigres. Y de ahí hablamos. Tigres ya se dio. Va. Siguen estos cuatro. Ahí están. Ahí está mi parámetro para que Toluca. Para que Toluca. Pueda ser candidato al título. Y mi parámetro todavía mayor. Insisto. Todavía mayor. Es que Toluca esté dentro de los primeros cuatro de la tabla. Para la jornada 15. Si es así. Muy bien. Perfecto. Entonces. A ver, banda. No es cosa menor como justamente lo está diciendo Jerry Montero. Dice, amigo. Pero no es cosa menor. Humillado 4 a 0 contra Cruz Azul. Y después un empate con el Mazapán. Y estoy de acuerdo. No es cosa menor. Pero insisto. Hay que analizar ese empate. Hay que analizar totalmente cómo ocurrieron las circunstancias. Y a las pruebas me remito. Ustedes ya lo vieron. Creo que no tengo que ponerlo en pantalla. Porque aparte me van a flaguear el video. Pero ustedes ya lo vieron. Los dos goles de Mazapán. Fueron con una venia del portero. No es ser malo con el portero. No es reventar al portero. No. Pero a ver. Vamos a ser muy claros. A ver. Yo aquí defendí a Miguel Barbieri cuando cuatro goles fueron su culpa. Cuatro goles contra Cruz Azul fueron su culpa. En el peor partido que le hemos visto a Miguel Barbieri desde que llegó al Toluca. El día de hoy no pasa por un tema de que es el peor partido que le vemos al Pollo Saldívar. ¿Por qué no? El día de hoy confirmamos lo que todo mundo ya sabía y veníamos diciendo jornada tras jornada tras jornada tras jornada tras jornada. El Pollo Saldívar. El Pollo Saldívar no tiene la calidad que tenía el portero de multitudes, Alfredo Talavera. Y hoy el Pollo Saldívar, me perdona quien sea, el Pollo Saldívar no tiene la calidad que tiene Luis García. Y a las pruebas me remito. Mucha gente aplaudió cuando Luis García se lesiona en el torneo anterior. Ponen al Pollo Saldívar cuatro fechas. No cambia nada. Regresa Luis García y regresa siendo otro. Regresa siendo otro totalmente. Totalmente. Entonces, insisto, yo aquí tampoco voy a venir a vender piñas porque nunca lo he hecho y hoy no lo voy a hacer. Hay que ser claro. Hay que ser claros en todo. A ver, señores. Sencillo. El Pollo Saldívar no es el gran portero que mucha gente se imaginó cuando se la pasaron reventando a Luis García jornada tras jornada tras jornada tras jornada tras jornada tras jornada todo el torneo anterior. El Pollo Saldívar no es ese portero. Se les dijo. O sea, se les dijo desde antes. Cuando llegó de Puma se les dijo. El Pollo Saldívar no trae nivel para estar en primera división. Y hoy sucedió. Los dos goles creo yo que sí tienen una venia del portero. Y les voy a explicar un tanto de por qué. Lo que sí les tengo que decir algo. El Pollo Saldívar grita muchísimo. Es así. Sí hace mucha comunicación con sus defensas. Probablemente eso le falta mucho a García. Que ya lo está haciendo. El tema de Saldívar lo voy a dejar ya ahí. Pero sí hay que ser muy claros. A ver. Vamos a ser raros. Digo, vamos a ser clarísimos totalmente. A ver señores. Simple y sencillamente. En el momento que el portero pone y acomoda la barrera. Pues evidentemente normalmente la pone con la base en el poste derecho. Que hasta donde tengo entendido la barrera no estaba tan en la posición que debería de estar. Esa es la primera. La segunda. La segunda. Me queda claro que la barrera se abre. Si ustedes voltean a ver la jugada del gol. Hay tres jugadores de Mazapán. Impidiendo la visión de la barrera. Y aquí el punto es señores. Los de la barrera se ponen así. Bueno así al revés. Así. Agarrándose acá abajo y agarrándose aquí arriba. Y pues a darle. Pero no te volteas papi. Justamente eso fue. Cuando los jugadores se voltean. Y en ese momento pasa el balón. Y por supuesto ya agarran a contrapié. No entiendo por qué a contrapié. Pero bueno. Agarran a contrapié a Saldívar. Pues bueno. Entra el primero. Que es el empate. Y el segundo gol. El segundo gol de Mazatlán. Van a decir que yo estoy a favor de Barbieri. Y lo que quieran. A mi punto de vista Barbieri sale a defender el galón. Le ganan por supuesto la pelota. Le ganan la posesión. Lo tocan. Y ya de ahí. Pues simplemente a mi punto de vista. La responsabilidad es 100% del portero. Porque sale a cubrir. Bueno. A tratar de cubrir una jugada. Con un jugador que traía marca. Si. Estaban disputando. Estaban disputando el balón. Y si quieres. Iba un poquito más adelante el de Mazatlán. Pero insisto. El pollo Saldívar no tenía a qué salir en esa jugada. No tenía que salir en la jugada el pollo Saldívar. Y termina saliendo. Entonces ya desde ahí te das cuenta. Que definitivamente si hay responsables. Hace una semana crucificamos a Miguel Barbieri. Dijimos que Miguel Barbieri era el responsable. Hoy hay que decirlo claro. Se llama Luis García. Si a mi me. Digo perdón. Se llama Alfredo Saldívar. Discúlpame Luis. Si a mi me preguntan. Específicamente la pregunta que me está diciendo. José Salvador Vargas Álvarez. Héctor. Tú le darías la oportunidad a Gustavo Gutiérrez. Yo sí le doy la oportunidad a Gustavo Gutiérrez. Porque puede ser que descubras a un gran portero. O que de plano tuvieras al mismo Saldívar. O peor. No lo sé. El punto es. ¿Qué tanto estamos dispuestos? Insisto. ¿Qué tanto estamos dispuestos? A tolerar. Que esté Gustavo Gutiérrez. En el banco. Bajo los tres palos. En la portería. Y que le metan uno. Dos. Tres. Que en una de esas hubiera perdido el Toluca. O pierda cuando esté Gutiérrez. O gane. ¿Qué tanto dispuestos estamos a tolerar eso? Porque hoy es bien fácil voltear a decir. Insisto. Hoy. Es bien fácil. Voltear a decir. Saquen a tal persona. Y pongan a tal cabrón. Es lo más fácil del mundo. Porque este mundo lo hace. ¿Qué tanto estamos dispuestos? A que si meten a Gutiérrez. Lo vamos a tolerar. Lo vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Que sea el debut. En primera división. De un jugador. Cuando necesita Toluca ganar. O sea. Es que eso es lo que no entiendo. Porque mucha gente. Por ahí hasta periodistas. Incluso decían. Gutiérrez debe ser titular. En el siguiente partido. En contra de Atlas. No hay más. Y pues sí. La verdad es que. El pollo Saldívar. Es. 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 Pésimo arquero. Pero qué tan dispuestos están ustedes a tolerarlo. Porque si el día de mañana vamos contra el Atlas. Y ponen a Gutiérrez de titular. Y Gutiérrez nos da un pésimo partido. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a querer que suban al de la sub 20? ¿O qué vamos a hacer? Insisto señores. Hoy. Hoy. Lamentablemente. Tenemos. Dos mermas. En la plantilla. Regresa ya en González. Se notó. Metió gol. Digo. No fue tan factor. Pero de que lucha más que Estrada. Lucha más que Estrada. Hoy estuve en el estadio. Vi a los dos jugadores. Y hoy. Allá en González. Lo vi 300 mil. 999 veces. Mejor. Que Estrada. A Luis García. Lo tenemos fuera. Seguramente. Un mes. Unos cuatro jornadas. Al menos. Y. Sabemos que Luis García. Es 300 mil. 999 veces. Mejor. Que. Alfredo Saldívar. Entonces señores. Ustedes. ¿Qué prefieren? Dice por ahí. Luis Aceves. Mil veces. Uno que no ha debutado. A uno ya con experiencia. Y que haga esas jaladas. Por eso. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Cuánto tiempo vamos a decir? Sí. No hay problema. Échale ganas Gutiérrez. Cuando Toluca está perdiendo puntos importantes. Esa es la diferencia. Entre querer y decir. Sí metan a toda la cantera. A tener un portero. Que. Que es pésimo. Pero que. Pues al de una u otra forma. Pudiera tener cierta. Responsabilidad social. A la hora de asumir responsabilidades. Aquí el punto es ese. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a García. A Gutiérrez. Para no reventarlo. Porque yo ya lo estoy viendo. Si Gutiérrez es titular contra el Atlas. Y el Atlas te gana 3 a 1. En la cancha del estadio Jalisco. Y Gutiérrez tiene que ver en esos. En esos. En esos goles. ¡Pum! Acabamos la carrera de Gutiérrez. Así se los digo. Acabamos la carrera de Gutiérrez. Sencillo. Entonces. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer. Para que no se reviente a Gutiérrez? Pero bueno. Eso ya es otro tema. ¿Cómo vas a darle experiencia a un jugador? Sí. Metiéndolo de recambio. Es decir. Hoy se te lesiona Saldívar. Metes por supuesto a Gutiérrez. Hoy vas ganando 4 a 0. Metes a Gutiérrez. No pasa nada. Porque así vas a empezarle a dar experiencia. A los jugadores. Pero si le vas a dar la experiencia. En un partido. Directo al descenso. En una temporada. Donde te estás jugando el descenso. En un partido. Donde vienes de perder 4 a 0. Vienes de empatar 2 a 2. Cuando debiste haber ganado. Y espera toda la gente. Que Gutiérrez. Sea el relevo. De ese gran arquero. Que ahorita está lesionado. Llamado Luis García. Esa experiencia es la que le quieres dar. En el primer partido de su vida. En primera división. Insisto. Vamos a ser serios. Y vamos a tratar de analizar un poquito más. Pensantemente hablando. Y no porque esté tonto el análisis. Pero es que de verdad. Sería hasta cierto punto absurdo. Exponer a un jugador. Con 0 minutos en primera división. Uno de los partidos más difíciles. Que puede jugar cualquier jugador. Ya no digas un portero. Entonces bueno. Dejando ese tema ahí. Voy rápidamente a repasar. Rápidamente a repasar. Insisto. Voy rápidamente a repasar. El tema. De las calificaciones. Y aquí es en donde se va a poner buena la cosa. Porque otra vez. Estamos teniendo. No calificaciones bonitas. Ya lo saben. Pero bueno. Al final del día. Pues esto es lo que marca SofaScore. Vamos a ver que es lo que. Que es lo que nos está diciendo. El día de hoy SofaScore. Ustedes ya saben que esta. Esta aplicación a mi me encanta. Y es justamente. Este tipo de aplicación. Es la que estamos desarrollando. Para poder tener este análisis. Pero en tiempo real. Y podamos hacerlo. De una manera sublime. Van a ver que con este list. Se van a ir de espaldas. Pero bueno. Ahí está. En este momento. Se los pongo en pantalla. Lo tienen ustedes. Y pues ahí ya lo tienen. Alfredo Saldívar. Bueno. Toluca sale con Alfredo Saldívar. En la portería. Raúl Elledos López. Por el lado derecho. Miguel Barbieri. Y Oscar Banegas. Muy flojos ambos. En la central. Y por supuesto. Jorge Torres Nilo. Por el lado izquierdo. José Juan Vázquez. Junto con Claudio Baeza. En la contención. Y los tres volantes habituales. Rubén Zambuesa. Kevin Castañeda. Pedro Alexis Canelo. Y hasta adelante. Ian González. Esa es la alineación. Con la cual sale el día de hoy. Hernán Cristante. A jugar. Si hablamos de. De quién fue mejor. Y quién fue peor. Ahí están los números. Y está clarísimo. Raúl Elledos López. Hoy está clasificado. De acuerdo a Sofa Score. Como uno de los peores. En la cancha. Y la verdad. Es que yo también lo vi así. No es porque yo esté viendo. El análisis ahorita. Desde aquí. Pero en verdad. Yo también concuerdo. Con esta. Con esta calificación. Que le está dando. Sofa Score. A Raúl Elledos López. Hoy vi a un Dedos López. Que de verdad. No estaba enchufado. Raúl Elledos López. Perdiendo balones importantes. Que casi le cuestan goles. Al Toluca. Raúl. El Dedos López. Que si estaba desenchufado. Terminó jugando de extremo. O de volante. Esa es la. 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 ¿Cómo se llama? Esa es la verdad. Terminó jugando de extremo. Entonces. Y lamentablemente. No le salió. Prácticamente nada. El Dedos López. Les aseguro. Que ese tema. El Dedos López. Es prácticamente. Por los pases fallados. Ahorita se los puedo confirmar. Por supuesto. El segundo peor. Es. Es Alfredo Saldívar. O sea. El segundo peor. Es Alfredo Saldívar. Y es aquí. En donde se viene. El posible ajuste. De Hernán Cristante. Porque. ¿Qué va a pasar contra Atlas? Vas a poner a Oscar Vanegas. Que la verdad. Es que también. No se le vio nada impresionante. El día de hoy. Ni en el partido. Ante Cruz Azul. No se le va a ver. O no se le vio. Vas a poner a Oscar Vanegas. O vas a poner. A Jorge Torres Nilo. Y regresar a Rigonato. Que afortunadamente. Hoy ya jugó. Con la Sub-20. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ese va a ser uno de los retos. Importantes. Que tiene Hernán Cristante. Para poder. Ir hacia adelante. Para tratar. De hacer cosas importantes. De los demás. Honestamente. No tengo mucho. De qué hablar. A mi punto de vista. El mejor en la cancha. Fue Rubén Zambuesa. Más allá de que ahorita lleva el liderato de goleo. Así es. Y el liderato de asistencias también. Digo. Es jornada 4. Pero Rubén Zambuesa tiene. Liderato de goleo. Y liderato de asistencias. Tienes toda la razón. Discúlpame. Jared Ortega ya regresa. Entonces. Van a sacar a Oscar Vanegas. Y va a estar ahí Jared Ortega. Jorge Torres Nilo pidió su cambio. Creo que sale un tanto tocado. Entonces. Hay que ver si va a estar disponible o no. Contra el Atlas. A ver. Mi análisis puntualmente de este partido es. Hubo desatenciones a nivel defensa. Y a nivel portero. Las cuales condicionaron bastante el partido. Toluca. Si nos vamos a las estadísticas. Y a lo que vimos en la cancha. Intentó. Pero no pudo. No le salieron las cosas. Las veces. Las veces que. Estuvo tratando de llegar. Lamentablemente. El centro salía hacia otro lado. Hubo varias jugadas. En serio. Hubo varias jugadas. Que desbordaron perfectamente por la banda. Y el centro lamentablemente ya no. O ya no había quien rematara. O. Ya no llegaba. Al delantero. Para poder. Cerrar la pinza. En el área. A mi punto de vista. Yo no caigo. Yo no quiero caer hoy. Ojo. No porque no quiera exigir. Toluca tiene que jugar bien siempre. Pero yo lo que vi hoy. Yo no. Veo un Toluca. Ni para campeón. Pero tampoco para último lugar de la tabla porcentual. Así. Así se los digo. Yo no veo un Toluca. Para el último lugar de la tabla. Y mucho menos para campeón. Para campeón. Claro que no lo veo campeón. Y ese es el problema. Que los medios de comunicación. Los aficionados. ¿Por qué? Porque eso vende. O sea. Hay páginas del Toluca. Que de verdad dicen. Hace frío en la cima. Somos unos chingones. Estamos en primer lugar. Jornada 1. Jornada 2. Jornada 3. Y eso hace. Que mucha gente caiga. Caiga totalmente. En esta mentira. Y en esa falacia. Que es. Toluca está para campeón. A tal grado. Que Francisco Zuinaga sale. En una entrevista de Fox Sports. Y le preguntan. ¿Piensas en el título? Pues por supuesto que se piensa en el título. Si no. ¿Para qué chingados estás compitiendo? Pero hoy Toluca. Pongamos los pies en la tierra. No está para campeón. Y no se lo puedes decir tú. Como Francisco Zuinaga. O como Ciña. O como Hernán Cristal. No puedes llegar con el equipo. Y decir. A ver güey. Estos no sirven para campeón. Obviamente no. Pero nosotros como aficionados. Debemos voltear a ver. En verdad. Debemos voltear a ver. La realidad del equipo. Y saber entender. Que hoy Toluca. No está para campeón. Y ese es el problema. Porque en cuatro. En cuatro fregados días. Pasamos. De un Toluca. Que hacía frío en la cima. Y que somos unos chingones. Y que estamos para campeones. A un Toluca. Que no vale madre. En cuatro fregados días. Así de voluble. Es el análisis de muchos. Así de voluble. Yo con lo que me quedo ahorita. E insisto. Tal vez. Estoy pecando de inocencia. Tal vez. Estoy pecando de inocencia. Pero con lo que me quedo ahorita. Es. Que lo que vimos. Jornada uno. Jornada dos. Y jornada tres. Con equipo completo. Sin lesiones. Y todo bien. Se vio un Toluca operante. Se vio un Toluca que trabajó. Se vio un Toluca. Que estaba. Trabajando de forma adecuada. A los partidos. Yo no sé si ese nivel. Le va a servir para. Para ganarle a América. Para ganarle a Monterrey. O sea. No lo sé. Pero lo que sí. Sé. Es que ese Toluca. Ese Toluca. Trabajó. Y lo hizo bien. Y estos dos partidos. Fueron accidentes totales. Totales. Y no querramos. Comparar. Este Toluca. Con una disminución abismal. En la portería. Con una disminución abismal. En la defensa. Con el Toluca de Tigres. Con el Toluca. De los Bravos de Juárez. Y con el Toluca. De Tijuana. No podemos. Comparar. A este Toluca. Que pierde hoy. Con ese. Porque tenemos. Dos. Pero dos. Cosas contundentes. Uno. No teníamos. A Alfredo Saldívar. En la portería. Teníamos a Luis García. Que a mi punto de vista. Lo hace 300. 1.999 veces mejor. Así. Y teníamos a Jared Ortega. Que lo hace 300. 1.999 veces mejor. Que Oscar Vanegas. Es así de fácil. Si es una vergüenza. Por supuesto. Que si es una vergüenza. Pero así son las cosas. Y este es el punto. No. No. Tenemos. Una plantilla tan amplia. Como lo tienen otros equipos. Que se dan el lujo. De tener seleccionados nacionales. En la banca. Lo que si también. Es un tema aquí. Y que creo que se debe de hablar. Y se debe de decir. Es que también el Toluca. A nivel director deportivo. A mi punto de vista. Ojo. No estoy diciendo. Que sea lo que debía haber pasado. Si le falta. Ciertas variantes tácticas. Muy probablemente hoy. Después de que tuviste a Mazatlán. Totalmente cansado. Al minuto 10. Del segundo tiempo. Les hubieras metido un velocista. Como Felipe Pardo. Pero hablando tranquilo. Felipe. No quiero que llegues a la línea de fondo. Y la vueles cabrón. Llega a la línea de fondo. Y regresa a ver si llega Rubén. O sea. Pasa el balón cabrón. Pero cánsalos. Córrelos. Recorre toda la cancha. Como tú lo sabes hacer. Lo recorres bien. Juegas a toda madre así. Llega a la línea de fondo. Y trata de pasar el balón. Pero no por arriba. Pásala por abajo cabrón. Pásala por abajo. Y. Probablemente. Podíamos haber visto. Podíamos. Perdón. Haber visto algo mejor. Algo mejor. Ahora. Es este. Miren. Esto está interesante. José Salvador Vargas Álvarez. Acaba de dar un dato interesante. Héctor. No por justificar a los 10 del campo. Pero en verdad. Con un portero al que le meten el 66% de los tiros. Es imposible. Es que ese es el punto. O sea. Insisto. Yo tampoco estoy justificando el accionar de todos. Porque hoy mucha gente vio nuevamente a Canelo. Como aquel Canelo que. Que. Antes de la. Digo. Que ya tiene un contrato seguro. Como lo vimos anteriormente. Yo honestamente no tanto. Pero bueno. Mucha gente vio esas cosas. Estuve platicando con muchas personas. Tanto afuera del estadio. Como ya aquí. En la casa. Y la verdad es que yo no veo. Insisto. Yo no veo un Toluca. Tan malo. En todo el partido per se. Así. Pero insisto. Si creo yo. Que si faltan. Hacer ciertas variantes. Y si ya no vamos a sacar al Pipe Pardo. Porque de todas formas. Ya jugó. O sea. Ya aquí en México. Ya no va a tener. Ni cabida en ningún otro equipo. Porque ya jugó un minuto al menos. Hay que utilizarlo. A mi punto de vista. Hoy si el partido estaba para Felipe Pardo. Tal vez pones de falso 9 a Rubens Zambuesa. Metes a Felipe Pardo. Así. Hombre por hombre. Sin hacer nada. Sacas a Kevin Castañeda. Y adelante. O la otra es también. Pedro Alexis Canelo. No fue su noche. Porque hoy no la fue. Ahí está la estadística. La están viendo. Si. Si ves que la noche de Pedro Canelo no la es. Pues bueno. Pones a Rubens por esa banda. Que lo hace también muy bien. Metes ahí a Pardo. Y empiezas a cansar al rival. Ahora. Sacas a Ian González. Y metes a Estrada. Digo. Perdón. Sacas a. Ese fue un cambio ofensivo que sí me gustó. Pero bueno. Sacas a. A Claudio Baeza. Y metes a Estrada. Cuando Estrada ya sabemos que es menos uno. O sea. Estrada y nada. Mejor nada. O Estrada y un cono de esos de tránsito. Mejor pones un cono. En una vez. Pincho balón. Choca con el cono. Y se mete. O sea. De verdad. Esto ya lo. 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 Lo hacemos. Entonces. Yo creo que sí hace falta. La variante táctica. Totalmente. Ojalá que Hernán Cristante. Vea esa parte. Porque también hay que decirlo. Acuérdense de algo. Tenemos cinco cambios. En tres ventanas. ¿Eso qué quiere decir? Que en tres paradas de reloj. Puedes. Hacer hasta cinco cambios. Y hoy Toluca. Ya se me actualizó la página. Y hoy Toluca. Solamente. Hizo. Tres ventanas. Tres cambios. Nada más. Nada más. Eso te habla. De que ahorita. Insisto. De que ahorita. Pues definitivamente. No. 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 Esa variante táctica. No digo porque. Que Renan Cristante. No la quiera hacer. Probablemente no tiene a la gente. Para hacerla. A mi punto de vista. Hoy una variante. Probablemente interesante. Hubiera sido. Meter a Felipe Pardo. Porque ya estaba agotado tu rival. Y Felipe Pardo. Corre. Lo hace bien. Y en una de esas hubiera servido. De una manera interesante. La bronca es que bueno. No entró. Ahora el Puma Chávez. No ha jugado un solo minuto. ¿Para qué lo trajeron? Ese es el riguroso proceso. Que explicaron en ese. Pseudocomunicado. El riguroso proceso. Un jugador que enoja un solo minuto. Che proceso está cabrón eh. Pero en verdad insisto. Creo yo que. Que Toluca hoy. No lo hizo tan mal. Insisto. Ni somos. Ni estamos listos para campeón. Ni somos el peor equipo de la liga. Insisto señores. Insisto. Insisto. En cuatro días. La afición. Pasó. De tener campeonitis. A tener ultimitis. Así estamos. Y no es para tanto. Yo apelo. A que esos tres juegos. Que le vimos a Toluca. Jugando de manera excelsa. Porque la verdad jugaron muy bien. No fue un espejismo. Ojalá. Que el tiempo pueda darme una razón. Y de no ser así. Pues que se las dé. A quienes están. Pensando que ya estamos. Para pelear. Para pagar multa. Mañana mismo. Pero. Si se las va a dar a ellos. Que sea. Con muchas. Pero muchas. Opciones. Y que este Toluca. Se muera de algo. Porque si Toluca. Se va a morir. Con lo que se murió hoy. Con los puros. Errores del portero. Nos espera una temporada. Bastante. Pero bastante. Lagrimosa. Lastimosa. Perdón. De verdad. Una lágrima de temporada. Lastimosa totalmente. Solo dale like. Y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya. Y saludos a los haters. Que sigan comentando. Que sigan echando tierra. Seguimos adelante. Aunque muchos no quisieran. Aunque muchos no quisieran. Y saludos a los haters.